Hola, muy buena gente, bienvenidos una vez más a Resident Gameplays y hoy vamos a ver cómo hacer los dos finales de la nueva demo de Resident Evil 7 Así que vamos a empezar, como siempre habéis visto antes, hay que poner los fusibles para tener el acceso a la escalera Vale, ahora os puedo decir que esto lo voy a hacer a mi forma, hay otras formas de hacerlo, pero esta es la más rápida y sencilla En cierta forma, para hacerlo, nos vamos a la actualización de la antigua demo en esta habitación y cogemos las llaves del sótano Y ahora que hemos cogido, la llave del sótano no hacemos nada más, simplemente cogemos las llaves y nos piramos de esa habitación Seguid siempre el camino, seguid siempre el camino que os he puesto, ahí está, simplemente tenéis que seguir el camino ese Y ahora, pues esto mola mazo, esto es la nueva actualización, una nueva zona de la casa y ahí vamos a acceder, ahí la tenéis, la nueva casa Ahora os enseñaré más trucos y más cosas que deberéis hacer, pero antes vamos a poner la llave del sótano aquí y vamos a entrar a el sótano Muy oscuro, muy tétrico, esto mola bastante, como he dicho esta es la forma rápida de hacerlo, vale, pero me ha costado bastante descubrirlo, vale Y vamos a coger válvula, que ya veréis para qué sirve, y las llaves, y en cuanto cojáis eso, huir de este monstruo que sale Pero cuando abráis la puerta, obviamente, algo tendría que ser de dificultad, os bloqueará Jack ¿Qué hay que hacer para que no os pille? Pues lo primero, vamos a esquivar un poco al monstruo y ahí está Nos dejamos herir por el monstruo, no matar, no os dejéis matar, pero si os tenéis que dejar herir, al menos para hacer el primer final que estamos haciendo Vale, y ya una vez tenemos todo, os voy a enseñar un secreto de este nivel, que se puede hacer de esta manera, o también se puede hacer de distintas formas Pero esta es la forma correcta de hacerlo, vale, que te dé el bicho, que te dé el monstruo, vale Vamos a coger balas, porque os voy a enseñar el truquito más guapo que habéis visto en vuestra vida Podrías coger más balas del sótano de arriba, tal, pero no Ahí está, el baño, pues en el baño tenemos que poner esta válvula, que nos lo pide Cuando vayáis al baño lo veréis Y ahí está la válvula, que es la que había que coger en el sótano Y ahora hay que tirar de la cadena Y se nos descubre una pistola, una M19 creo recordar Y ahí está, ya tenéis la pistola Podéis hacer lo de coger primero la válvula y luego pues coger las llaves Pero es más sencillo esto y más fácil Bueno, y ahora ¿qué hay que hacer ahora después de todo esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Como veis estoy apuntando y disparando Que la verdad mola mucho el apuntado y el disparo del arma Muy realista la verdad No que se vea ahí detrás del arma Y madre mía, habéis visto, se está contagiando ¿Por qué? ¿Por qué se nos pone la mano así del protagonista de esta demo? Y os voy a decir ¿Por qué? Porque por eso nos hemos dejado atacar Vamos a hacer el primer final Y fijaos que rápido hemos llegado Creo que es en 3 minutos o algo 4 porque me he saltado la animación Pero habéis visto que no hace falta ni hacerlo del hacha Podéis hacerlo del hacha para hacerlo un poco más largo y más divertido Pero los secretos estos son los mejores Y aquí es el final de todo Como digo, voy a poner spoilers y tal Por si no queréis verlo y queréis jugarlo vosotros mismos Pero aquí están los trucos Ahí está El final, bueno Y una vez nos hemos ya zombificado Porque estamos casi ya zombificados Pues ya nos aparece el culmen de todo Y diréis que, ¿Cuál es el culmen de todo, no? ¿Cuál es ese culmen? Y tal Pues ahí lo tenéis Nos aparece el jefe de la casa Nos aparece El cabeza de la familia Baker Y bueno Y ese es el final infectado Así que no hay mucho más Así que vamos con el siguiente final Bueno, esto es lo mismo Coger la llave del sótano E ir al sótano Pero esta vez Hay un truquito No tenéis que dejar que el monstruo os toque Prohibido que os toque el monstruo Y aquí fijaos como lo he hecho rápidamente Dado que ya he hecho el primer final Y ahora sé como actuar Pegamos una patada al cadáver El monstruo se cae Damos rápido dos patadas para salir de allí cagando leches ¡Pumba! Y salimos sin ser apenas No, nada Sin ser heridos Digo, oh Dios mío Esta vez no te he infectado Digo, sí Ahí compruebo que lo he cogido todo Y tal Y perfecto 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 Ahí rápido Hay que hacer lo mismo Repito Hay que hacer lo mismo Vale, aquí hago lo mismo que he hecho en la anterior Demos a lo que esta vez no estoy herido por el monstruo Vale, escuchar Escuchar esto que os voy a decir Es hacer lo mismo Es hacer lo mismo Poner el posible Coger las llaves del sótano Ir al sótano Y esta vez el monstruo no tiene ni que dar Prohibido que el monstruo te dé Aquí saco de nuevo la pistola Para que veáis que es igual Solo que el monstruo no te pega Y tienes que hacer lo mismo Y tienes que hacer que el monstruo no te pegue Aún encerrándote Hay que ser muy rápido Y muy hábil Vale Y me encanta Me encanta simplemente Todo lo que esconde este juego Todo lo que ha escondido esta demo El hype por este juego Sin duda ha sido muy bueno Y bueno Ahora vamos a ver el final Verdadero de esta demo Que la verdad Pues os voy a resumir un poco Porque flipé Ahí está Subimos, subimos, subimos Las escaleras Normal, no hay infección Y usamos la llave Que nos hemos encontrado en el sótano Y se nos abre la ventana Hacia la salida Y... Sí señor Y hay un texto Vale Hay un... O sea, parece un texto Que dice que... Las evidencias encontraron Pero que no les hace ni caso Porque se encontraron el SD Poco